Le tengo recomendaciones, pero de moda, para los hombres, sobre todo por esta temporada donde a nosotros nos gusta que ustedes cambien un poquito el closet. Los hombres con espíritu rebelde, descomplicado, pero sobre todo original, no pueden evitar prendas como estas a la hora de vestir. Vamos a ver como siempre una onda muy rebelde y rock and roll que siempre ha transmitido la marca. Jugamos mucho con las gamas de colores oscuros, grises, pero siempre hemos querido acentuar las colecciones con colores vibrantes, como rojo. Una alternativa en ropa masculina para quienes combinan lo clásico con lo contemporáneo y imprimen toques vanguardistas. Vamos a ver como las bomber jackets, que son unas chaquetas como tipo aviador, en materiales inteligentes, porque siempre hemos querido como darle esos detalles y ese valor agregado a las prendas. Para ellos lo más importante es tener una prenda clave que pueda utilizarse en cualquier ocasión. Una chaqueta de cuero negra yo creo que es algo imprescindible y pues hace parte de las partes más importantes del guardarropa de un hombre. Estilos únicos para quienes apartan los estereotipos y crean una generación de hombres descomplicados que marcan su propio estilo.